Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos sean a mi reseña de Turn Off The Lights de Skrillex y Voice Noise O mejor dicho, Turn Off The Lights de Dogblood Un grupo que fue creado alrededor del 2012 y desde entonces hemos tenido unas cuantas presentaciones Y cuando estoy hablando de unas cuantas, ni siquiera estoy hablando de docenas Si, simplemente hablo de unas cuantas, saben, unas por ahí, otras por allá Oh miren, es luna llena, mejor tocamos por acá, de eso me refiero Y en cuanto a música, pues sí, hemos tenido música, lanzaron un par de Extended Plays alrededor del 2012 y del 2013 Y luego uno de remixes, pero saben, eso realmente no es suficiente considerando todo el tiempo que llevan dentro de la industria Entonces sí, se siente que Dogblood es algo como un grupo misterioso, pero que al mismo tiempo es bastante mainstream Ya que conocemos a estos dos artistas Estamos hablando de dos artistas que son sumamente conocidos por lo que han logrado hacer en la industria O sea, obviamente conocemos quién es Skrillex, no voy a adentrarme a quién es él y qué ha hecho y los Grammys y bla 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 Pero sí hablaré un poco de Voice Noise Es un DJ y productor alemán que lleva muchísimos años dentro de la industria Y se ha vuelto muy conocido por lo que viene siendo su sonido, ¿verdad? Que es como una fusión de lo que se escucha en Alemania, pero con el French House Descripción bastante rara, estoy totalmente claro Entonces esto es directamente para los fans de Skrillex que van a decir cosas como Oh por Dios, ¿quién es Voice Noise y por qué Skrillex está haciendo un grupo con él? A nadie le importa Voice Noise, lo conocen solo en su casa Saben, esto es para ustedes específicamente, los que no tienen ni idea de quién es Voice Noise Y que solamente escuchan un par de artistas en su vida Les dejaré un par de tareas Voice Noise ha lanzado muchísimos remixes oficiales a artistas Ha lanzado varias canciones Entonces quiero recomendarles dos álbumes de estudio viniendo de él El más reciente se llama Strictly Raw Volumen 2 Tiene canciones que simplemente les va a derretir el cerebro Y luego tenemos otro que se llama Mayday que también quiero recomendar un montón Entonces recomiendo que escuchen eso Entonces volviendo a lo que viene siendo Dogblood Ya sabemos que van a tener varias presentaciones en Miami Y a partir de ahí van a haber muchas más Así que sí, siento que este puede llegar a ser un gran año para este grupo Obviamente no es lo mismo que JackQ Saben, a mí me encanta JackQ y de verdad me encantaría que volviera Pero es algo que también aprecio Es fresco, es innovador Tenemos la presencia de ambos artistas Pero al mismo tiempo uniéndolo de tal manera que se siente mucho más cohesivo Es genial Un par de semanas atrás Voice Noise y yo estuvimos en el estudio de Berlín haciendo música Y pues vamos a lanzar una canción este viernes En adición tenemos otras tres canciones de Dogblood que estamos intentando terminar esta semana Así que sí, Turn Off The Lights no va a ser la única canción de Dogblood que tendremos este 2019 O al menos eso es lo que espero Estamos en la temporada de festivales Todos los DJs y productores, artistas quieren lanzar música para que suene en los sets de otros DJs Y Turn Off The Lights creo que es una canción que puede funcionar para ello Tiene elementos que obviamente son bastante actuales y que hemos escuchado de ambos artistas Pero al mismo tiempo tiene cosas que te dejan como que Oh por Dios que estoy escuchando Estoy hablando de las percusiones, estoy hablando del diseño de sonido Estoy hablando de estos pequeños detalles que te llevan a algo que es más que French House Carga consigo un buen concepto, también representa muy bien lo que viene siendo la oscuridad cuando estás en un club Y creo que es una canción bastante trippy si saben de qué estoy hablando Analizando la portada lo que tenemos es un fondo muy oscuro Y lo que podemos ver son las patas de lo que diría yo que es una rana ¿verdad? Y es como que fosforescente y todo eso, entonces siento que probablemente esto sea una indirecta hacia lo que vienen siendo las drogas O si no lo que puede ser es que simplemente hay luces fosforescentes siempre que el club está oscuro ¿verdad? O sea se puede ver en la ropa de la persona, se puede ver en estos artefactos Estoy usando la palabra artefactos, acabé de usar la palabra artefactos pero ¿qué me está pasando? Ya saben estos palitos con luz verde o azul o rojo Saben pudiese ser eso o pudiese ser esto de las drogas Pero tenemos esa portada que ok es bastante minimalista Uff ya iba a meter la pata ahí Entonces cuéntenme abajo en los comentarios ¿Les gusta Dogblood? ¿No les gusta? ¿Quieren ello? ¿O prefieren que desaparezca? No olviden dar like, suscribirse, comentar, pegar la campanita para hacer un super sub También pueden seguirme por Instagram y Twitter, están abajo en la descripción Y muchísimas gracias a los Patreons del canal Ustedes hacen que estos videos sean posibles Y si ustedes ¿verdad? De aquellas personas que están viendo el video y no son Patreons aún ¿Quieren serlo? Pues el link está abajo en la descripción Mañana en Canciones de la Semana Quiero avisarles que vamos a tener un invitado especial en el episodio Va a aparecer, va a ser como un cameo Así que espero verlos por ahí Goodbye ¡Suscríbete al canal!